¡Suscríbete al canal! Vas blindfolded, o sea, vas ciego No puedes, joder, con el modeste A ver si lo quito de una puta vez, coño No puedes disparar lágrimas Si tienes que ganar o terminar Utilizando las moscas, eh Tanto las moscas azules, bueno, la mosca azul La mosca roja, que es la que más daño hace, porque están más cerca O si no, pues el halo De moscas que tienes alrededor Vuelas, porque tienes trascendence y poco más, ¿vale? Hay que llegar al corazón Por lo cual, nuestro objetivo va a ser Tener vida Y creo que daño Bueno, daño da igual, porque creo que las moscas Hacían un daño fijo Si no me equivoco, las moscas Hacían un daño fijo Por lo cual no es nada esencial Buscar daño, ¿vale? Simplemente hay que buscar vida a saco Es un desafío complicadito Yo os digo, es un desafío De los complicados Sobre todo porque tenemos que jugar, pues O con la mosca azul, que es la más lejana O con la roja Que es la que más daño hace Cuidado Vale Vale, perfecto Vida, dame vida Vida, 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 vida Vida es lo mejor Bien Me gusta Me gusta Dos corazoncitos rojos Eh, negros, perdón Va, negro y azul Ya me entendéis Eh, voy a buscar Voy a explorar Por si conseguimos corazones azules Uff Vale Hay que aprovechar Mucho la La mosca roja La mosca roja es la mejor Es la que más daño hace Creo que hace Veinte Por tick O algo así Porque digo que la vida es la más importante Porque a los bosses A partir del pie de mamá Eh No puedo coger eso Los vamos a matar Bueno, el corazón Yo lo voy a matar Prácticamente a melee Entonces, hay que tanquear El corazón habrá que tanquear Por lo menos Tres hits Yo creo, eh Eh, puede estar aquí O puede estar a la izquierda Si no está aquí Me pego un tiro, eh Vale Cajita de Pandora Aparecen más cofres Dadme corazones Loco, que no cuesta nada Tears down Me da igual Tears down La verdad A ver La Espérate La caja de Pandora Ah, no vi lo que hacía La caja de Pandora Eh Bueno, sí vi lo que Sé lo que hace la caja de Pandora Lo que no vi es Es en Las recompensas De los diferentes pisos No me las sé de memoria Lo siento A ver En el basement Me da dos corazones de alma En el siguiente Me da dos llaves Y dos bombas Objeto de liberación del jefe Objeto de liberación del jefe Y dos corazones de alma Vale En cuevas, catacumbas O flooded cave 2 Lo vamos a tirar, ¿vale? Sí Vale Vámonos O Podemos tirarlo en flooded cave 2 Catacumbas o cuevas 2 Que nos da un objeto de jefe Y dos corazones de alma O En Debs necropolis O Debs 1 Que nos da cuatro corazones de alma Lo cual está bastante bien Ya lo decidiremos, ¿no? Buena Estoy intentando esquivar la La mosquita que está en la caca Vale, buena Joder con esto De aquí en medio A ver No es de los desafíos más difíciles No nos vamos a engañar No es de los desafíos más complicados Es un poco molesto En el sentido de que Joder, pues Ganar con las moscas No es fácil Ganar únicamente con mosquitas No es sencillo Pero Te digo No es de los más difíciles Ni de lejos Vamos Opa Caderas Me acerqué demasiado Bien Voy a hacer la llave aquí Vale, sería estupendo Llevarnos ese corazón de alma Si puedo conseguir dinero Porque hay un cofre ahí No he abierto ese cofre Ah, es un cofre de pinchos, ¿no? Sí Tuve que abrir ese lugar de la tienda Perfecto Voy a abrir ese cofre Dame una bomba Porfa Dame una bombita Cuidado con esa mosca Pues había estado bien una bombita Voy a terminar de explorar todo Bomba Bien Gracias Me da dos además Qué maravilla Nada Nada mal Cuidado con este Vale, perfecto ¡Eh! No tengo llave Espera, que podemos liarla, ¿eh? No liarla Pero podemos sacar aquí un poquito de beneficio Puedo poner una bomba aquí ¿Dinero? Gracias, bebé Podemos llevarnos la llave Y que del cofre dorado Nos dé monedas Y llevarnos el corazón de alma, ¿no? Con un poquito de suerte Con un poquito de suerte Puede ser así Vámonos Perfecto Gente, nos queda muy poquito para acabar No la serie, ¿eh? Porque la serie Hasta el 31 de marzo A ver qué coño hacemos O sea, hasta el 31 de marzo No sé muy bien qué voy a hacer, ¿eh? O sea, supongo que jugaré Anti-beard Supongo que me pasaré también Revelations Y... Y ya veré Pondremos desafíos Nuevos mods Etcétera, etcétera Porque hay que hacer tiempo La super secreta ¿Dónde va a estar? 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 Puede estar abajo A la izquierda No, a la izquierda no A la derecha tampoco Abajo tampoco Puede estar donde la batería A la izquierda, ¿eh? Creo que la única opción Que tenemos de la super secreta Creo Que es O donde el corazón Vamos a intentarlo A ver Me parece importante Buscar las habitaciones Super secretas En los desafíos Aunque estén modificadas Aquí podría estar O aquí ¿Vale? O aquí Creo que lo más probable Va a ser aquí, ¿no? Mierda Pues era arriba, seguro Por aquí abajo no puede estar Porque hay una pared de piedra Casi me pincho con eso Bueno, me pincho Casi me como la mosca, coño Voy a coger la bomba Y voy a intentarlo Donde la batería A la izquierda La batería es la única Probabilidad Esa es la única Posibilidad que queda, ¿no? Porque donde el boss No estaba ¿What? ¿Y dónde va a estar, qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está, tíos? Arriba del corazón No puede estar Abajo tampoco Izquierda puse bomba Izquierda no puede No puede Al lado de la batería No estaba Ah, el corazón Que está al lado de la tienda, ¿no? Hacia arriba O en la habitación larga Hacia abajo Bueno F, ¿no? Catacumbas 1 En catacumbas 1 Me daba Objeto de habitación de jefe No me interesa mucho En catacumbas 2 Que es el siguiente Me da Dos corazones de alma Más un objeto de jefe Y en Depths, Necropolis O Dunk Depths 1 Cuatro corazones de alma Yo creo que los cuatro corazones de alma Va a ser lo mejor Honestamente Creo que va a ser lo mejor Uy, va Ay, por Dios Lo bueno es que volamos ¿Te imaginas que no pudiéramos volar? Volar facilita mucho este desafío Pero bueno Se puede pasar con habilidad Con paciencia El problema va a ser Pie de mamá Va a ser un problema Y a partir de útero Creo que va a ser otro problema Uh, Capricornio me gusta bastante Un corazoncito Sobre todo por el corazón Me gusta por el corazón Ahí está Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Ay, vámonos Duplica todas las Moscas azules O arañas Que aparezcan Eso está bastante bien, eh El dardo envenenado este Nos viene muy bien Ey, aquí puedo hincharme, ¿no? Mierda, se ha muerto Ese tío puede Eh, eh Me Lo diré, coño Que escupía 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 moscas Coño Ahí podía haberme hinchado Hombre, otra cosa que me vendría muy bien es BF No, mentira Hive Mine Perdón Con Hive Mine Con Hive Mine Ganamos Pero vamos, 100% Vale Y sí Bob's Brain Oye, pues no está mal Bob's Brain Porque así tenemos algo que podemos utilizar, ¿sabes? De forma ofensiva Mira, pum No está mal Bob's Brain Primera vez en la historia Que Bob's Brain Me parece un buen ítem ¿Ves? Pum No está nada mal, tío Está bokeado ese No Devuelve esto No Vamos a ver Bobo Me estás tocando los cojones ya Vale Bombas Solo tenemos un sitio aquí, ¿no? Nope El bueno de pin Toma Nah Esto no me interesa mucho Para nada No me interesa daño Es que no me interesa daño Quiero vida Únicamente vida Vale, hemos dicho que en Fluid Cave 2 Nos daba Habitación de Jefe O sea Objeto de Habitación de Jefe Y dos corazones de alma Voy a esperar al siguiente El objeto de Jefe No me interesa lo más mínimo Speed up Está muy bien Relax No me vale de mucho Porque no tengo como romperlo Pum, pim, pum, pim, pum, pim, pum, pim Eh, no es un desafío complicado, eh Ok Espérate al útero Ya verás Sobre todo cuando tengas que lidiar Con los ojos estos que tiran lásers Son un asco impresionante Esos cabrones Buena Vale Dejemos ahí el arcade Por si conseguimos vida extra Easy, ¿no? Gente, voy full focus Yo lo siento si... Mierda Si hablo poquito, eh Pero... Stay focus Bien Me gusta Esto me gusta Medio corazón Aléjate de mi tonto Ahí va Mira, mira ¡Ay! ¡Pum! En la carita, ¿no? Cero oportunidad de vivir Cuidado Cuidado Vale ¿Ves? Si voy con la calma Este desafío no es tan difícil A partir de útero, sí Sobre todo por el daño entero, tío El hit entero de corazón Eso me... ¡Ay! Toca los cojones Bob Brain Mierda Mierda ¡Uff! ¡Ahí va! Bob Brain ¿Puede romper cacas? Me entero Me quería rushear al bobo este Vale ¡No! Vale Aquí ya se complica la wea, eh ¿Cómo hago esto? Vale Buenísimo 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 Menos mal que tengo Bob Brain, tío Menos mal que tenemos Bob Brain Me va a ayudar muchísimo la Biblia No me va a ayudar de nada Y poner algún de esto aquí Poner la bomba aquí Me va a ayudar de nada De nada Paso ¡Ah! ¡No, no, no! ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no me va a ayudar de algo? Guanchoteamos Que no me va a ayudar de nada, dice Guanchoteo el pie Guanchoteo el corazón Estoy tontísimo, tío Mierda ¿Vale? No me va a ayudar de nada Un objeto que literalmente me gana la run Buena, gerio No me va a ayudar de nada Vale Uff Podemos ir a por la máquina de sangre, ¿no? Lil Delirium No, gracias Nah, vámonos Pues ni tan mal Porque mira La Pandora me dio tres corazones Dos de almas y uno de rojo Estuvo muy bien ¿Dónde estamos? Depths uno Revela el mundo, gracias ¿Lo utilizo aquí o lo guardo? Creo que va a ser mejor guardarlo, ¿no? Buena Cuarto desafío no me renta, ¿no? No, no me renta nada Te mueres con el veneno, bobo Ahí está Herier Está bastante bien, ¿eh? Esa carta está muy bien Me la va a llevar Clang, 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 clang No puedo guanchotear al boss de este piso Con High Priestess Con High Priestess High Priestess Toma He matado varios ahí, creo, ¿eh? Vale, sencillo Sencillo Ay, he fallado ¡Eh! Cómo les ha protegido, ¿no? La La caca, coño A ver, ¿cómo hago esto? Vale Oh, qué bueno, tío Qué buenardo Vale Aquí No Ahora Bueno, solo le he dado uno Qué pena Cuando se juntan los reyes Tiembla el castillo Cuidado con estos, tío Siempre me descuido con los tontos estos Está resultando sorprendentemente más fácil De lo que creía, ¿eh? O sea, que hay que cogerlo O sea, es un item que hay que cogerlo Si o si ¿Qué tienes para mí? Mmm Mamá mega ¿Y esto qué es? Tuplica mis llaves No, no está mal No está mal Ah, no quería comprar eso Soy retrasadísimo Vale, da igual Maravilloso, ¿no? Ah, yo creo que es imposible perder esto White Tears Me da igual Esto debería ser imposible de perder Cuarto de ángeles Cuarto de ángeles Claro, no he hecho ningún pacto Eucarist Hostias, coño El mamá mega Vale, no importa Uf, lo que te estás comiendo No Madre mía, madre mía Qué guancho te haré pegado No Qué guancho te haré pegado al ángel Qué bueno el Eucarist 100% de probabilidad de pacto con los ángeles Vamos A ver Eucarist Te garantiza siempre Que te salga ángel ¿Vale? Por lo cual Te garantiza el pacto Siempre El pacto Ahora, que el pacto sea de ángeles Es otra cosa, ¿no? Pero Eucarist Te activa ambas cosas Te garantiza pacto Y que ese pacto sea siempre de ángeles Es un buen ítem Es bastante buen ítem Relax Qué pesadilla con relax ¿Qué está pasando, tío? Un poco pesado, ¿no? El relax este de los cojones Clong, cling, clong, clong Escucha, sorprendentemente Este desafío está siendo más fácil De lo que pensaba O eso O soy buenísimo, coño No creo, ¿no? Ah ¿Quieres dejar de cagar, bichos? Asqueroso Qué pesado, tío Ahí está ¿Arriba? Debería buscar Lo diré Tienda Porque tengo mucha pasta Por si encuentro Hivemind Si encuentro Hivemind En la tienda Ya está Auto-win Directamente Sin preguntar Si quiere Hemos ganado Yera Duplica mis pickups No está mal, la verdad Toma, gilipollas Te hinchas con Sack Heat Te hinchas a A consumibles Es súper buen ítem Sack Heat Cogedlo siempre que podáis Es igual que la llave de mamá Son dos objetos Absurdamente esenciales Igual que uno más uno Contra From Below Son cosas que duplican O te aumentan La cantidad de consumibles Que consigues Y eso es buenísimo, tío A mí me parece buenísimo Me parece Esencial, la verdad Hostia Este piso es jodido A ver Esta habitación no es fácil Con la calma, ¿no? No le he dado a nadie Clon, 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 clon Vale, pum Tres por uno Todo masqueroso Deja de dar vueltas Queda uno, ¿eh? Vale, pum Ah ¿Te mueres? Bien Que asco, ¿no? La habitación, coño Vale, suerte sea abajo Eh, tienda, tienda, tienda Tienda, tienda Hostia, es un momento Un momento Un momento Un momento Ah, vale Puede duplicar llaves también Es igual Con esto puedo duplicar jera, ¿no? Creo que no estaba equivocado Puede duplicarme jera Pero como hay también Otros consumibles Podría haberlo hecho fuera De la habitación Es que soy retrasado mental A ver Voy a probarlo, ¿eh? Quiero probarlo, quiero probarlo Gente ¿Puedes duplicar jera con esto, no? Lo que lo duplicas De uno en uno ¿No? No, no he duplicado jera Pues es bueno saberlo No duplica jera Me voy Ahí no es ¿Aquí arriba? Puede ser Clin-clon, clin-clon Gerier ¿Eres bobo o qué? Vale Clin-clon, clin-clon Este desafío es bueno Para practicar orbitales O sea, para practicar Con los orbitales Está guay, ¿no? Vale Vale Esto Godhead Tío Me lo va a llevar por los jajas ¿Sabes? Pero no me vale de nada No puedo disparar A ver qué hay El pico Hostia Qué feo soy, loco Tengo el ojo en el saco Godhead Cabeza de Dios Ese ítem me encanta Tiene un power vibes Tremendo O sea que Al menos que Bob's Brain Tenga efecto Godhead Que lo dudo Lo que tampoco sé Si Godhead Coge tu daño O sea, si Godhead Si Bob's Brain Coge tu daño Tiene un daño fijo O el de tus bombas Bueno, el de las bombas Supongo, ¿no? Píndola sin identificar Health up No está nada mal Trish down Lemon party Caquitas Nope Gracias Vale, a ver los tontos estos Ay, no le he dado Bueno, mejor Mierda Nunca me acuerdo Que estos cabrones ¿Ves? Nunca me acuerdo Joder Nunca me acuerdo de eso, tío Bueno, aquí me acabo de comer Dos hits Bastante gratuitos Bueno, tres Súper gratuitos Cuidado, Heria, ¿eh? No te motives Que estás A un paso De perder Vale, si me quedo aquí Gano Le mato, ¿ves? Easy Toma Oh, feel like walking on sunshine Me gusta Me lo voy a llevar Fíjate Hera no me vale para nada Qué asco Me dan las máscaras Infamia Las detesto Un nivel Indecible Hemos elegido bien El camino Coño 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 Feels like walking on sunshine Mierda Bueno Tampoco me ha venido tan mal Aquí puedo ganar fácil Si me quedo quieto Se acaban matando yo solos ¿Qué? Toma, gilipollas Bobo Vale, voy a hacer una cosa Voy a coger Gera Y voy a duplicar Ese corazón Que realmente Lo único valioso Que puedo sacar de Gera ¿No? Duplicar esto Ven aquí, papá Hombre Podría sacar más valor Realmente Pero Buscando alguna habitación Con dos corazones O algo así Pero me da una pereza Bueno, un momento Un momento Un momento Un momento Calma a todo el mundo 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 Vale, nada Vale, estos Estos me pueden joder Buenas, Herrier Tengo que repartir un poquito Tengo que repartir un poquito El daño ¿Qué me está dando? ¿Qué me está dando? Ah, vale Que era invisible el bicho No, 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 no No, 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 no Joder A ver cómo hago esto No me ha dado, ¿no? Bueno, espérate ¿Puedo coger esto? No entiendo del todo Cómo funciona ese ítem Te lo juro Qué horror, coño De la madre Pues escúchame Que si no espabilo Me muero Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Os lo juro Me estoy poniendo nervioso Mierda Corazones, qué rico Ay, cómo odio este Vegard De verdad El Vegard este Te lo juro El trilero No me gusta nada Ojalá lo cambien Lo que pasa es tan pocho, tío Mira eso, tío No te puedo puto creer No te puedo creer Buah, estoy a tres hits Burp No Me he equivocado de Píldora, ¿eh? Vale, gente Aquí me estoy poniendo Bastante nervioso ya, ¿eh? Nos voy a engañar Vale, corazones Gracias Esa hematemesis Me acaba de joder Como no me ha jodido nadie En mi vida, tío Corazones, por favor Gracias Cuidado, ¿eh? Relax Vale, relax Está muy bien Su puta madre Qué rápido ha ido el proyectil, ¿no? Vale Hay que llegar hasta donde el boss Nada más Solo eso Mira, de full Por si querés escapar de alguna habitación Vale Vale Vete a la verga ¿Dónde está el que queda? Voy a tirar boss brain, ¿eh? ¿Dónde está, coño? Qué pesado eres Qué pesado eres Vale ¿Corazones? Fuck Si viene el whip, ¿eh, gente? Su puta madre Feels like walking on sunshine Vale Por favor, dame corazones Bien Qué bueno, gracias Muérete, hijo puta Otro corazón Gracias ¿Será que en matemesis Te aumenta la probabilidad De corazones? O sea, te deja a uno O sea, te quita todos tus corazones Salvo uno Pero te aumenta la probabilidad Puede ser Porque me están saliendo Un montón de corazones Después de matemesis Uff Ya respiro tranquilo, ¿eh? Ya estoy respirando tranquilo, tío Mierda La mosca esa de ahí Ni tan tranquilo, la verdad Ni tan tranquilo, ¿eh? Oh, mira Otro corazón Vale Cuidado aquí Me piro, ¿eh? Vámonos Me piro, ¿eh? Vale Este no es el camino ¿Será por arriba o por abajo? Bueno Little chat A mí me da muchísimos corazones Es la leche Cómete eso ¿Qué? Uh Infested Bien Bien, el boss No sé si le daré a alguien ahí No, a nadie Hemos ganado Nos lo hemos pasado, bebés Listo Desafío terminado Me he puesto muy nervioso En la recta final Ah, tal El tonto este De que no Que la broma Coño Me ha vuelto para atrás ¿Te imaginas Que no esté el trofeo ahora? Me pegó un tiro Tío No quería No quería No quería Hostia ¿Te imaginas morirte? Por hacer esto ahora En plan De que hayas venido aquí A uno de vida Tal Hostia ¿Te imaginas? Hasta luego ¿Dónde estás? ¿Te imaginas? Entras a uno de vida Activas todo eso Y te mueres Te suicidas Hasta luego Bien ¿Qué me da? La runa de Pethro Pethro funciona como el de seis Si no me equivoco Te rerolea los pedestales Está bastante chula Vale pues Otro desafío terminado Gente Blue Bomber Pay to play Este es el del kamikaze Que es facilito Pay to play Es relativamente fácil Hyrule Es fácil Brains Es con Bob's Brain Creo que no es un demasiado complicado Podemos conseguirlo Además te da Creo que tres Bob's Brain Lo cual no está mal Onan's Streak Va a ser un coñazo Que es el de Si fallas la lágrima Te hace daño Y de Guardian Yo creo que sea El peor de todos Así que nada chicos Espero que os haya gustado el desafío Nos vemos en el siguiente Chaito ¿Por qué? Chaito . Chaito